Mi nombre es Isabel Tello, soy abogada penalista en el estudio Rodrigo Elías y Medrano Abogados, soy magíster en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla, soy magíster en Cumplimiento Normativo en Derecho Penal por la Universidad Castilla de la Mancha. La colaboración eficaz es un instrumento mediante el cual una persona natural o jurídica que desea colaborar con la Administración de Justicia proporciona información que es oportuna, eficaz, corroborable, pertinente para el correcto esclarecimiento de los hechos en materia de investigación. Este instrumento permite acceder al delator a una serie de beneficios premiales, como la exención de la pena, la disminución de la pena, la suspensión de la pena y la revocación de la pena. La institución de la colaboración eficaz se encuentra regulada en el Código Procesal Penal y también se encuentra reglamentada en un decreto supremo. Además de ello, existe un acuerdo plenario, el acuerdo plenario 02-2007 emitido por la Corte Suprema, que brinda los criterios que necesitamos para poder interpretar correctamente cuál es el uso correcto de la declaración del delator en los procesos penales. En sentido estricto, no es un proceso penal, porque se encuentran ausentes las garantías de contradicción y defensa. No es un proceso, es un procedimiento. Esto, a pesar de que se encuentre ubicado dentro del capítulo de los procesos especiales dentro del Código Procesal Penal. Como punto preliminar, tenemos que señalar que los hechos objeto de delación deben referirse a hechos sumamente graves y estar vinculados a los tipos penales establecidos en el artículo 474, numeral 2 del Código Procesal Penal. La información proporcionada por el delator debe estar relacionada a la finalidad que persigue la colaboración eficaz, esto es, debe evitar, por ejemplo, la continuación del delito y disminuir los efectos de su ejecución. La información debe ser oportuna, pertinente, eficaz y corroborable. O fortuna, porque debe permitir esclarecer los hechos materia de investigación en el momento exacto. No debe llegar después, no debe llegar tarde. Tarde, por ejemplo, cuando ya se han identificado los responsables o cuando ya se han esclarecido los hechos materia de investigación. Debe ser pertinente porque tiene que tener relación directa con los hechos que son materia de investigación. Debe ser eficaz en el sentido de que debe ser fácilmente comprensible, directa, sustancial. No debe admitir segundas interpretaciones o interpretaciones ambiguas. Y debe ser corroborable porque debe ir acompañada de elementos objetivos que permitan su corroboración. ¿Qué es la exención de la pena? La disminución de la pena, la suspensión de la ejecución de la pena o la revocación. Determinar qué beneficio se va a otorgar en un caso concreto depende mucho del criterio de la proporcionalidad, es decir, de la utilidad de la información que se brinde. Esta información debe permitir prevenir o frustrar delitos en el futuro, esclarecer los hechos materia de investigación y desarticular a las organizaciones criminales. En el caso de las organizaciones criminales, debemos tener en cuenta que no pueden aplicarse todos los beneficios, únicamente la disminución y la suspensión de la pena, siempre y cuando que permita identificar a los líderes y cabecillas de otras organizaciones criminales o de organizaciones criminales que cooperen con ellos. Es decir, los jefes y cabecillas, líderes de organizaciones criminales, no pueden acceder a todos los beneficios, sino únicamente la suspensión y disminución de la pena. El proceso de colaboración eficaz comprende diversas etapas. En primer lugar, la calificación. En segundo lugar, la corroboración. En tercer lugar, la suscripción del acuerdo de beneficios de colaboración eficaz. En cuarto lugar, el control judicial y finalmente la revocación. No me voy a explayar en explicar cada una de estas etapas del proceso de colaboración eficaz, pero sí quisiera circunscribirme a dos de ellas, principalmente a la suscripción del acuerdo y beneficios. Esta suscripción de acuerdo y beneficios implica una negociación del fiscal con el delator acerca de cuáles son los beneficios premiales que se le van a otorgar en función a la información proporcionada por el delator. Esto, además, implica que esta información ya ha sido corroborada y ha analizado su valor probatorio para los hechos y su importancia, además, para el esclarecimiento de los hechos. En este caso, puede caber la posibilidad de que el fiscal no acepte suscribir un acuerdo de beneficios de colaboración eficaz. ¿Qué ocurre en este caso? La declaración brindada por el delator se torna inexistente, pero sí se pueden utilizar los actos de corroboración que han sido recabados durante el trámite del proceso de colaboración eficaz. Este control judicial se realiza en una audiencia privada y en el caso de que se apruebe el acuerdo, cabe una impugnación. Muchas gracias a YUS360 por la invitación. Espero que la información que he proporcionado en esta breve entrevista sea de utilidad para poder entender mejor la institución de la colaboración eficaz. Próximamente voy a escribir un libro sobre los aspectos problemáticos de la regulación de la colaboración eficaz que espero pueda ser de utilidad para poder entender fácilmente esta institución procesal. ¡Gracias!